En la confrontación que tenemos contra la tuberculosis, los peruanos contamos con científicos de primer orden que aplican y estudian las últimas técnicas apropiadas para diagnóstico y eventualmente para el tratamiento eficaz de males como la tuberculosis. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Carlos Bustamante, profesor de la Universidad de Berkeley y además director del Centro Laboratorio de Moleculas Singulares en Cayetano Heredia junto con Daniel Guerra. Doctor Bustamante, nosotros todos tenemos en nuestras células un ADN característico, pero las bacterias que vienen y nos atacan no tienen ese ADN, son completamente diferentes. En primer lugar, claro, el ADN humano es distinto al ADN. Lo que cambia es la secuencia de las bases en el ADN que todos conocemos, son A, T, G y C. Esa secuencia y cómo se repiten esas A, T, G y C, para formar los genes en el ADN, es lo que determina si se trata de un gen humano o si se trata de un gen bacteriano. La biología molecular y sigue siendo de gran utilidad en la lucha contra las enfermedades infecciosas como la tuberculosis porque lo que ha hecho durante los últimos 40 o 50 años es caracterizar una serie de moléculas que llevan a cabo las funciones más importantes para la reproducción del microorganismo, en este caso de la bacteria, por ejemplo. Y lo que esto ha permitido es que es desarrollar drogas, desarrollar sustancias químicas que atacan a esa maquinaria que ayuda a la bacteria a reproducirse. Al atacar esa maquinaria, por supuesto, lo que hacen estas drogas es bloquear la reproducción del microorganismo y de esa forma ayudan al organismo humano a luchar contra la infección. Y ahora hay una variedad cada vez más grande de vacilo. Cada vez encontramos más resistencia y es un problema en realidad en el mundo. La tuberculosis MDR, que es la multidrogo resistente, es de difícil tratamiento, es más largo y bueno, se tiene que buscar esa resistencia. Por lo tanto, no solamente nos quedamos en diagnóstico, sino que también hay que ver si es que es resistente o no. Y eso prolonga más el tiempo de diagnóstico. ¿Y hay alguno que es ya, digamos, fatal? No necesariamente fatal. Aparte del MDR, hay el XDR, que es el extremadamente resistente, que es el que tiene resistencia a más medicamentos que son esenciales para el tratamiento. El tratamiento se hace cada vez más difícil a medida que vamos teniendo más resistencia. Ahora, hay reportes de que hay buenos resultados, bueno, buenos para la cantidad de resistencia que hay, pero igual se tiene que investigar sobre nuevos medicamentos para empezar a tratar esos casos de resistencia. O sea, extremadamente resistente para los medicamentos existentes, pero para eso está la investigación. ¿Qué se busca en lo necesario para eliminar? Lo que se está buscando ahora son nuevos medicamentos que tengan mecanismos de acción diferentes. Es decir, que sean totalmente nuevos y que puedan dar una alternativa diferente al tratamiento de tuberculosis. La biología molecular nos permite incluso hacer medicina personalizada. ¿También es el caso de la TBC? En realidad, el mejor tratamiento para tuberculosis es el tratamiento individualizado. El tratamiento individualizado se basa básicamente en darle tratamiento de acuerdo a la resistencia. Es decir, yo doy cuatro fármacos, pero si encuentro que hay un fármaco que es resistente, debo cambiar ese por otro o por dos más. Entonces, la ventaja del diagnóstico molecular es que con rapidez puedo saber cuáles son resistentes y decido, ok, estos tres medicamentos ya no me van a servir para este tratamiento y voy a dar algún otro. Y ahí construyo un tratamiento individualizado que es lo ideal. La manera en que se diagnostica la tuberculosis ha evolucionado con el tiempo muy rápidamente. Vamos a ver cómo es hoy este proceso. Conversaremos sobre ello con la bióloga Tatiana Cáceres del Instituto de Medicina Tropical. ¿Cómo es el proceso finalmente? Una vez que la muestra llega al laboratorio, nosotros vemos la calidad de la muestra, vemos si esta es viscosa, salivosa. Una vez que la muestra ha sido aceptada, esta entra un proceso de descontaminación. Cuando la descontaminamos, nosotros la cultivamos en dos tipos de medio, en medio sólido y en medio líquido. Al momento en que ha terminado el proceso de descontaminación, nosotros hacemos un extendido de la muestra y lo observamos al microscopio para dar el resultado de la baciloscopía al paciente aproximadamente dentro de las 48 horas. Los cultivos luego se colocan en una incubadora a 37 grados. Nosotros una vez que detectamos que el paciente es positivo por el cultivo, inmediatamente le hacemos la prueba de sensibilidad. Otro de los métodos rápidos que nosotros tenemos es justamente el GeneXpert. El GeneXpert es toda una plataforma cerrada, es el engreído del laboratorio. ¿Por qué? Porque nos permite el diagnóstico del paciente en aproximadamente dos horas. Además de entregarle el patrón de resistencia a una droga, que es la más importante en el curso del tratamiento para el paciente. En la guerra que el Perú ha declarado a la tuberculosis, se usan las tecnologías más avanzadas. Y la informática es una de las poderosas armas con la que la Universidad Peruana Cayetana Heredia está enfrentando este mal. Sobre el tema vamos a hablar con la ingeniera Leidy Murugarra, que es precisamente experta en la informática contra todo tipo de infecciones, virus, bacterias y lo que se te pone enfrente. ¿Cómo la informática es usada en este campo? Nosotros consideramos que al usar la tecnología de la información, usar algoritmos, usar el sistema experto para un diagnóstico rápido en el tema de la tuberculosis, no solamente ayudaría al paciente, también ayudaría al médico que iría de la mano para la entrega de resultados y pueda obtener el paciente su tratamiento lo más pronto y evitar que el paciente pueda contagiar el entorno o la familia. O sea, a ver, déjame comprender, todo el conocimiento que la medicina ha logrado acumular sobre la tuberculosis, el diagnóstico y todo lo demás, ha sido concentrado en una computadora, en un programa que utiliza estos conocimientos para no requerir necesariamente la participación de un experto porque ya la misma computadora se vuelve experto en... Así es, así es. No existe trabajo alguno en otros países. Hemos buscado mucha bibliografía para no duplicar esfuerzos y hemos considerado que específicamente este algoritmo creado en Visual, en software libre, lo que nos permite es dar todo el conocimiento al algoritmo, darle qué color es la bacteria y luego va filtrando este algoritmo, nos va filtrando y luego ahora vamos a ver en las pantallas cómo filtra y tenemos los colores, el número precoz de los vacilos que rápidamente nos envía un resultado. Este resultado el médico tratante enviará o citará a su paciente para que venga a tener... para recibir el tratamiento. Es necesario recalcar que, como dice usted, que los conocimientos se han volcado hacia las tecnologías. Eso significa que no es necesario un supermédico en Puno. Bastaría con tener los microscopios, los requerimientos básicos, que un técnico, un tecnólogo tome las muestras, las fotos y de repente toda esa información a la nube y en la nube está el super experto que regresa a través de la computadora con un diagnóstico. Así es. Sí, es lo que nosotros hemos pensado, queremos que no necesitamos tener un microscopio de última generación. Entonces, el técnico de laboratorio que está en Puno, que está en Huancabelica, tiene su máquina, tiene su microscopio y tiene su cámara digital. En este caso estamos viendo que ahora los teléfonos móviles tienen también cámara. Un buen teléfono móvil nos ayudaría también mucho para poder enviar. Y cuando el tecnólogo tenga alguna duda, rápidamente se comunicará y nos enviará la imagen y acá el experto o los expertos enviarán a la respuesta. El Perú está en guerra contra la tuberculosis y el Estado peruano en primera línea. Doctor Zavala, hemos observado que en los medios de transporte, sobre todo en invierno, la gente cierra las ventanas y hay tos en el ambiente. Y es un medio, como usted sabe, de transmitir la tuberculosis y otras enfermedades. El Ministerio de Salud está tomando ciertas acciones y coordinando con las municipalidades, principalmente aquí en Lima, con la Municipalidad de Lima Metropolitana, para que se den ciertas disposiciones en cuanto a que se mejore la ventilación en estos medios de transporte. Hay enfermedades que han desaparecido ya del mundo, pero estas enfermedades contagiosas no lo hacen. ¿Por qué ocurre esto? Uno, que la vacuna contra la tuberculosis no protege al 100%, solamente protege de formas graves. Dos, el comportamiento de la enfermedad o de la transmisión de la tuberculosis en el organismo es distinto a una enfermedad viral, por ejemplo. Porque yo me puedo infectar del vacilo, pero no necesariamente desarrollo la enfermedad. De cada 100 personas que se infectan del vacilo de la tuberculosis, en los dos primeros años, 5 van a tener enfermedad. Y otros 5 pueden hacer enfermedad en cualquier momento de su vida. Y los 90 mueren sin haber desarrollado enfermedad. Los científicos peruanos han producido un método rápido de diagnóstico de tuberculosis, con lo que se evita mayores contagios. Los avances de la biología molecular y la epidemiología permiten tratamientos más eficientes. Sin embargo, es necesaria una política integral de esta guerra contra la tuberculosis. En esta guerra tiene que haber una política de transporte que evite las combis que no permiten una ventilación adecuada y viviendas menos hacinadas. Además, es necesario que la población se entere de la manera más adecuada para defenderse de este mal que está haciendo tanto daño al Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!